La verdad que contento con el acompañamiento de los compañeros y compañeras de la organización Tupac Amaro, de las redes de organizaciones sociales y de Fuyo, porque la verdad que nosotros pensábamos, ahora el 10 de diciembre cumplimos dos años desde que iniciamos nuestra carrera política, si se quiere, electoral, y bueno, ya hemos conformado un bloque de seis diputados, así que bueno, muy contentos con el crecimiento que ha tenido nuestro espacio y bueno, buscando siempre con los mismos compromisos que nos enseñó Milagro Sala, de trabajar sin perder las convicciones, así que con esa fuerza y con ese trabajo vamos a seguir adelante. Bueno, agradezco a los compañeros, a Milagro, a los compañeros que hayan confiado en mi persona para continuar la presencia del bloque, pero bueno, esto es un trabajo en colectivo, nosotros no creemos mucho en las cuestiones individuales, son cosas que tienen que darse, pero bueno, contentos, contentos. Primero agradecer a todos los jujeños que nuevamente han vuelto a confiar en el Partido Unido Organizado y sumando dos diputados que en dos años ya vamos con seis diputados, creo que estos cuatro diputados que tuvieron los primeros dos años sabieron muy bien representar, sabieron muy bien defender nuestro Jujuy y creo que ha sido claro el de presentar 130 proyectos en defensa de los jujeños, creo que es un claro ejemplo, el compromiso que tenemos con todos los jujeños, creo que esto que no cambia nada de hoy, el compromiso va a seguir siendo con más fuerza todavía, de trabajar por la salud, trabajar por la educación, usted sabe que en el presupuesto participativo se trata mucho lo que es la salud, que nuestros hospitales están vaciados, que falta mucho equipamiento, que nuestros médicos estaban yendo, que la educación de traer carreras universitarias a nuestra provincia para que nuestros jóvenes dejen de inmigrar, entonces creo que la visión política, más es una visión política social que tenemos nosotros con los jujeños y creo que esto es el doble de compromiso, no solo hoy como organización, sino también hoy cumpliendo el rol de diputada provincial, porque uno trabaja para el que te vota y el que no te ha votado también. Contento por los compañeros, porque PES es un triunfo de los compañeros, estamos capitalizando parte de los 16 años de la organización Tupac Amaru, para nosotros esto reviste mucha importancia, no solo haber conseguido más bancas y tener 6 diputados ahora representando a la Cámara, tener concejales a lo largo y ancho de la provincia, sino el crecimiento de la organización en estos 16 años, la fidelidad a los orígenes. Hemos nacido en la calle y trabajando por la gente, hemos nacido en la calle para resolver problemas de educación, para solucionar problemas de la salud y eso vamos a seguir haciendo, absolutamente eso vamos a seguir haciendo. Bueno, vamos a estar ahí. Gracias. 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 Gracias.